¿Sabías que el Hotel Gran Bahía Príncipe La Romana cuenta con una discoteca hasta las 2 de la mañana con toda la bebida incluida? ¡Hola chancleteros! Vas a ubicar la discoteca, ya que no está a simple vista, en esta plaza detrás de este edificio amarillo. Continuando por el pasillo, abre a partir de la finalización de los shows aproximadamente a las 11 de la noche. En general, la animación de este hotel es excelente, tanto en el día como en la noche. Además, pudimos disfrutar de un show en el teatro con música típica dominicana, de este show de circo y de una fiesta en la playa y todo estuvo fabuloso. Algo a destacar es que donde se realiza el show, ellos habilitan un bar, así que siempre vas a contar con bebidas cerca para disfrutar. Estas son imágenes de la fiesta en la playa que tuvo un show de fuego que estuvo súper emocionante. Los chicos de animación en todos los espectáculos estuvieron excepcionales. Dentro del grupo de animación tenemos que incluir también a los del miniclub, que estuvieron súper divertidos. Siempre con actividades emocionantes y educativas para los niños. Ahora queremos que vayas al perfil si no has visto el resto de la reseña. Que no olvides dejarnos tus comentarios de qué te ha parecido y si has visitado este hotel. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.